...sobre la situación en Argentina el día de ayer, que fue una jornada de incertidumbre donde el dólar llegó a los 40 pesos y esto obviamente generó una cantidad de rumores, hasta de cambio en el gabinete de Mauricio Macri. Nos vamos a Argentina al móvil con el periodista DTN Marcos Barroca, que además en este momento está en tribunales porque está declarando José López por los cuadernos de las coimas. Argentina está que arde. Así que recibimos, Marcos Barroca, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Sí, sí. Tenemos de todo acá en la Argentina, nos catimamos, desde los cuadernos hasta por la situación del dólar. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, buenos días. Bueno, una cosita antes de ir al dólar, ¿qué novedades hay entonces de estos cuadernos con estas declaraciones que está haciendo José López hoy? Bueno, mirá, está José López desde muy temprano porque va a empezar a declarar en un ratito, teniendo en cuenta que justamente el juego de la vida lo que acaba de hacer es extender la investigación en lo que respecta al tiempo, ¿no? La parte temporal, llevar la investigación entre el 2003 y el 2015. Así que muchos de los que están detenidos están viniendo a declarar y a ver qué saben justamente del periodo que hasta aquí no se había investigado, que es del 2003 al 2007, por lo menos no estaba dentro de la instrucción. Así que hay expectativa, sabiendo que José López ya es arrepentido en esta causa, habrá que ver si tiene algo más para decir, sumado a que va a venir un funcionario que trabajaba en Enarsa durante la época del kirchnerismo, otros dos funcionarios más del Ministerio de Planificación, y va a estar José Mario Lazzagasti, que era el secretario de Julio De Vido, también declarándonos, y sumado a que ayer Enrique Pescarmona se declaró ante el fiscal y se transformó, por lo menos ante el fiscal, en un imputado colaborador, en una especie de arrepentido. Falta que lo mologue el juez Bonadio. Así que es una declaración importante porque Pescarmona, al ver que justamente Francisco Valenti, que había declarado el día anterior, se había transformado también en arrepentido para el fiscal, tenía miedo que lo haya nombrado en su declaración, que lo involucrara en esta causa, y para evitar lo que podía llegar a ser una detención y una complicación aún más, se presentó espontáneamente, lo había hecho el día anterior con su abogado, que se ponía a disposición de la justicia, que quería colaborar, y ayer directamente declaró, y para el fiscal se transformó en arrepentido, falta la homologación en este caso del juez. Bien, bien, una cuota más, y vos decías, pasa de todo en Argentina, pero todo eso también tiene coletazos en nuestro país, porque todos estos cuadernos, esta ruta del dinero acá, también tiene que ver por dónde pasaba el dinero, cómo llegaba, algunos nombraron a nuestro país, y acá se reabrió esa investigación. Pero por otro lado, tiene que ver también la economía y la suba del dólar. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo abrió hoy? Mirá, todavía los mercados no abrieron, esto va a pasar a las 10 de la mañana, pero bueno, hay una expectativa, falta una hora, y claro, están todos pendientes de qué va a pasar con el mercado. Ustedes saben que ayer, a últimos minutos antes del cierre, el Banco Central puso a disposición una gran cantidad de dólares, que llevó a que, por lo menos en los últimos minutos, la cotización bajara algunos centavos por debajo de los 40 pesos. Bueno, la gran expectativa es ver si se mantiene ahí, o si hay o sigue esta tendencia de aumentar, teniendo en cuenta que no va a haber, o por lo menos no está planificado anuncios del gobierno en el día de hoy. Ayer, también a última hora de la noche, habló el ministro Dujovne, y dijo que va a haber anuncios recién el día lunes, previo a que él viaje a los Estados Unidos, justamente para comenzar o terminar la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, así que habrá que esperar hasta el lunes, por lo menos para tener un anuncio desde lo económico, y desde lo político, da la sensación de que el presidente Mauricio Macri no va a hacer cambios por el momento en el gabinete, más allá de que aquí todos dicen que los mercados se están pidiendo algunos cambios, y fundamentalmente enfocados en la figura de Marcos Peña, el jefe de gabinete, que es el que da la sensación, lleva la de perder en esto de la desconfianza que tiene el mercado con las decisiones que está tomando el gobierno de Mauricio. Y además las declaraciones de ayer, que dijo que esto no era para tanto, y que pueden salir fortalecidos, que salieron varios también del gobierno, a decir que no estaban de acuerdo. Sí, declaraciones no cayeron bien, porque justamente se dio en un momento donde estaban a punto de abrir los mercados, donde todo el mundo sabía que la situación era bastante compleja, que se esperaba un día caliente, y fíjense ustedes que terminó de ganar Marcos Peña, y el dólar empezó a subir y subir y subir, y les digo que hasta en algunas ciudades del interior de la Argentina, el dólar llegó a tocar los 43, los 44 pesos, para que se den una idea de cómo fue la escalada en muy poquito tiempo. Marcos. Y sin tener un movimiento muy grande de dinero en la plaza, ¿no? Sí. ¿Y este anuncio de los adelantos de desembolsos del FMI generó algo de tranquilidad, o la gente espera más detalles de lo que está haciendo el gobierno en esta crisis? Mirá, yo creo que no alcanza, por lo menos, primero porque no está cerrado, entonces los mercados hasta que esto no esté cerrado, me parece que no lo van a tomar como un mensaje contundente. Igualmente, dentro de las medidas que puede tomar el ministro Dujovne, se habla, obviamente, de adelantar los tiempos en lo que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, que hasta acá se pensaba que iba a haber una baja importante, pero gradual, y ahora se quiere llegar directamente el año que viene a un déficit cero. Esto es un poco como para marcar una señal económica y política a la vez, ¿no? Y donde se habla de una reestructuración de la cantidad de ministerios, donde se habla que quizás volvería, no se continuaría con esta rebaja en las retenciones para el campo y la minería, sino que se frenaría un poco, y hasta quizás se esté hablando de que suban un poco las retenciones para generar una entrada de dólares que necesita el gobierno, y esperando también lo que genere el campo, que ojalá que no tengamos la sequía como la que tuvimos este año y se pueda recaudar lo que parece ser va a ser una cosecha récord y que le serviría muy bien al país en este caso. Claro, son muchas variables. Ahora, ¿cómo está el comercio y la industria? Porque ayer decían, bueno, no tenemos unos precios de referencia. No, ese es otro de los problemas. Bueno, cada vez que pasan este tipo de situaciones y de crisis donde el dólar está muy volátil, lo primero con que te encontrás es que no hay precios de referencia donde hay sectores donde directamente se para la venta porque no hay forma de saber cuánto vale, por ejemplo, hoy por hoy un auto o cuánto puede valer una computadora para que la gente lo entienda. Y en el comercio minorista, te digo, hay supermercados que han retirado algunas cosas de sus góndolas, han restringido algunos productos, justamente por este tema de no contar con un precio de referencia y sumado a que quizá la más castigada, que es la pequeña y mediana empresa, es la que hoy por hoy está viendo que la cadena de pagos se está complicando, se está haciendo muy difícil cumplir con ese tema y empieza una situación que es la que nosotros ya conocemos en Reiteradas Oportunidades donde nos ha tocado pasar por una crisis similar a esta, que quizás es muy diferente, muy distinta a la que nos tocó vivir en el 2001, pero que empieza a tener algunas características de ese tipo y donde uno lo ve rápidamente en la calle con el nerviosismo de la gente, con los comercios que cada vez entra menos gente a comprar, con la rotura de la cadena de pagos y demás. Son cuestiones que siempre aparecen y florecen en este tipo de situaciones. Sí, bien. Marcos Barroca, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Por favor, un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo grande. Chao. Bien, una jornada con muchísima expectativa, ¿no? Pero bueno, decía, anuncios, hasta el próximo lunes no va a haber, ver también qué pasa con Peña, si hay algún cambio en el gabinete. También algo que genere confianza, esto es una crisis de confianza y alguna medida, algún arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que ya más que llamar al Fondo Monetario, pedirle más plata, llamar a Trump, a Powell, no hay más en el mundo para buscar confianza, ¿no? Habrá que ver cómo se acomoda la economía argentina y esto recién empieza, ¿no? Recién ayer se fue a 40 el dólar. Claro. Tenemos que actualizar...